Fuso, mis botas y mi fe Son la trinchera de mi soledad Tus ojos oídos y tu esplendor Mi corazón Si no fuera algo por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días Saber Si no fuera algo por ti Yo no sería feliz Como los hoy mando con tus besos Nunca vi Y es que solo con saber Atenezar Tu esperas por ti Oventan los ardidos En mi corazón Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poder reponer Porque sin ti Mira yo soy feliz Porque sin ti Mira no tiene raíz Y es solo para mí Lo único que quiero es poder regresar Poner todas las balas y esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza Y tu misión Por eso regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera algo por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días De no saber Y si no fuera algo por ti Yo no sería feliz Como los hoy mando con tus sueños Y creo partir Y es que solo con saber Y al regresar Tu esperas por ti Oventan los ardidos En mi corazón Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poder reponer Porque sin ti Mira yo no soy feliz Porque sin ti Mira yo no soy feliz Mi corazón para vivir